Buenas a todos chicos, bienvenidos al canal y en este vídeo quería presentaros el server que hemos alquilado de nitrado en Ragnarok que por el momento tiene capacidad para 10 personas, pero si veo que os animáis y esto va bien pues lo subo a 20 nosotros antes jugábamos en un oficial, pero nos hartamos y nos hemos venido a esto porque era un rollazo ya y encima que ahora solo hay dos servidores de Ragnarok en PvE, pues como que no, todos a full, bueno los dos a full bien, ya que he dicho eso de que jugábamos en PvE, quería deciros también que en el servidor 153 de Legacy en la isla en 7 días podréis reclamar todo lo que teníamos de la tribu llamada Blackstones, está cerca del obelisco rojo si os interesa ya sabéis, obelisco rojo, isla 153 de Legacy, gigas, rexes de batalla y más sobre todo rexes de batalla, últimamente estábamos criando muchos rexes para la batalla aquí en Ragnarok pero al final, no, no hay vamos a ir ahora mismo a por un par de grifos que ya tenemos localizada su punto de spawn pero primero antes tenemos que ir a por unos peteras porque no tenemos nada aéreo, solo tenemos los caballos y nada más que era lo que más ilusión nos hacía, tener unicornios así que bueno, vamos a por los peteras y enseguida vamos a por los griffins, los griffins es el principal objetivo de este vídeo bueno chicos, aquí en esta parte del gameplay me vais a perdonar pero es que no estaba grabando el audio de lo que hablaba mientras estábamos jugando así que os lo comento ahora si por encima, la localización de los grifos es prácticamente cerca de la torre verde, del orbe verde y está en toda esta zona que veis que estoy sobrevolando nos costó un poco bastante encontrar los grifos que buscábamos aparecen por toda esta zona pero encontramos solo 3 grifos y los 3 eran bajitos después de ya esa hora empezamos a encontrar ya grifos más tochos el tema del nivel está un por 2 más alto de lo normal y aparece el bicho máximo me parece que vi es 350 si no me equivoco, que un día vi un dragón 350 y queríamos pues eso, unos grifos decentes este era 56 si no me equivoco y nos parecía un poquillo malo así que todos los malillos que encontrábamos los íbamos matando y tal para que respondaran más ahora os comento donde encontramos los grifos buenos y como conseguimos tamear uno porque así al aire libre no se puede ni de coña hay que hacer una trampa y sencillamente se tamea bueno chicos y después de mucha búsqueda mucho tiempo buscando un grifo conseguimos encontrar uno alto me parece que este era el de mi compañera que conseguimos que lo ha visto ella me decía, mira un grifo allí arriba le digo, donde, donde y estaba ya a la izquierda la había visto ella y era un grifo a nivel 180 así que vimos también este res bajamos a matarlo para que no hubiese ningún tipo de susto porque ya sabéis que a la mínima que domáis algo o viene un ave del terror o un compi o lo que sea y empieza a pegar al bicho que estáis tameando así que nos pusimos a la faena a matar a este rex y enseguida nos pusimos a a por el grifo después de matar al rex al final ya conseguimos enfocarnos en el grifo y la parte la zona donde decidí hacer la trampa pues es esta esta de aquí que es bastante llana la trampa la hice con marcos de puertas colosales las más grandes de dino de piedra y en principio se puede hacer con esas o con las normales vale en las normales también cabe pero yo prefirí estas así con estas me daba más más espacio a mí para huir y no hacían falta tantas yo aquí la estaba construyendo y me salió un poco churro pero bueno sirve para lo que sirve y es una trampa así que funciona bien mientras funcione bien sirve la trampa vale así que la trampa está puesta en mi servidor está en la misma zona donde al final lo tameamos así que es fácil de ver y está solo puesta bloqueada la puerta final la principal está desbloqueada para cualquier persona que vea este vídeo pues que entra al servidor y juegue pueda utilizar la trampa se puede hacer también trampa con cimientos y tal con marcos colosales y cimientos con el panel de electricidad pero en este caso pasaba de tanto rollo porque al final éramos dos y al ser dos pues es más fácil la forma manual y así es como como hice hice mi trampa es básicamente casi igual que con las trampas de dragón bueno una de las trampas de dragón porque en trampas de dragón hay miles ya construiré también mi trampa de dragones chicos para que podáis utilizarla y todo y sin necesidad de pines ni puertas ya lo veréis y chicos tras acabar ya la trampa al final mi compañera se hizo cargo de de atraer al grifo es bastante sencilla de utilizar siendo dos personas pues podéis hacer lo mismo que hicimos nosotros siendo una pues tenéis que ser rápidos meter al grifo salir por por la salida que tengáis más cercana y cerrar la puerta corriente en este caso veis que yo creía que se iba a escapar pero al final no pudo porque está entre comillas bien hecha vale la trampa aunque veáis que esté torcida y nada al final conseguimos dormirlo este grifo era del 180 y con las ballestas ascendant pues tardaba poco en dormirse el kivel que come este animal este dinosaurio bueno este si dinosaurio mitológico es el el kivel de de alosaurio con el kivel de alosaurio la doma es fácil este era 180 y y tardó se comió dos o tres de pienso fueron ocho minutos y y conseguimos hacer lo nuestro no necesita montura ni nada eh pueden ir dos personas la el método de vuelo es súper controlable es como si fuese un tapejara pero pero a lo bruto porque este bicho pega hostias increíble aunque esté un poco subido el servidor este bicho pega hostias buenas ya eh la estamina la estamina gasta muchísima estamina menos mal que en el servidor este le tengo subida un pelín la estamina eh el tema de que gaste la estamina también la tengo reducida un poco y no se hace tanto tan pesado el tema de de que estar todo el rato en el suelo y recogiendo recuperando estamina bueno chicos el siguiente grifo ya lo encontramos al final casi al final de su zona de respawn muy arriba de de donde tenía que estar su 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 respawn habitual y y estaba persiguiendo pues a este dimorfodón y a este el terror que al final se quedó con el dimorfodón dando vueltas sobre su cola y yo detrás del dimorfodón para conseguir quitarle y llamarle la atención al al grifo de todas formas pues esto fue muy divertido porque no no paraba y y no no éramos no éramos capaces de llamar su atención este grifo era me parece que del 160 lo estoy seguro creo que sí pero me parece que sí y y no nos costó mucho la verdad nos deshicimos del dimorfodón con cuidado de no hacerle daño al pifo de no matarlo y nos lo llevamos a la trampa mmm no fue difícil la verdad porque al al ir volando al enfocarse en mí eh no había nadie más con el que distraerse y fuimos directos a la trampa a la trampa a la trampa Y una vez caído, pues mismo procedimiento chicos, pienso y a esperar 8 o 7 minutos. Aquí me hizo gracia porque mi compañera estaba viendo el nuevo gesto ese que habían puesto, no sé si sería nuevo o no, pero no lo había visto. Nosotros teníamos los trofeos y tal, teníamos los gestos nuevos, el gesto de malvado y tal, el de bola de nieve, pero tampoco a mí no me aparecía porque se nos reseteó el mapa, las skins, todo. Pero ella en este caso terminó el platino y consiguió el gesto este de lanzar corazones. Que me ha gustado mucho la verdad, está muy bien hecho como lanzar los corazones y tal, el beso. Una vez ya tomados los dos grifos chicos, pues toca dirigirse hacia casa y dejarlos allí ya preparados con comida y todo para la supervivencia. Mirad que chulo como sobrevuelan los cielos el grifo, es una pasada. A mí mi compañera Dali me decía que no te iba a gustar, porque al principio no me convencía. Yo veía que gastaba mucha estamina en algún que otro vídeo y en las descripciones y es que me parecía un bicho que me parecía inútil. Pero en verdad, con buena estamina es el bicho más rápido de todo Ark. Teniendo altitud, claro, teniendo altitud flipáis la velocidad que puede llegar a alcanzar. Es flipante, se ve hasta las aureolas de las alas como si fuese un avión, ¿sabes? Pues igual, mirad aquí como baja en picado y me parece que más adelante coge más velocidad. Lo que pasa es que, claro, llevando el Teranodon me es imposible ir a la máxima velocidad. No quiero que se me pierda el Teranodon y no me deja. Pero bueno, ya haremos un vídeo mostrando mejor el grifo, utilizando el grifo para buscar huevos de dragón. Que ya haremos un vídeo también, como buscar, encontrar los huevos de dragón y tal en la gruta de Ragnarok. Que es completamente distinta a la del desierto. Es una pasada la verdad, Ragnarok está muy bien hecho. Y esta es mi humilde morada. Las torretas y las plantas están principalmente para la protección. Nosotros de reidear somos poco. El reidear solo si se incumple alguna norma. Las normas están nada más entrar al server, chicos. Os sale un mensajito del día y de entrada y ya está. Nosotros ya farmeamos en su día y nos apetecía, la verdad, farmear tanto para estar en nuestro servidor. En nuestro propio servidor, ¿sabéis? Así que, nada. Esta ha sido la presentación del server. Ya está abierto. Ya habéis visto que ha estado entrando gente. Y sois todos bienvenidos. Ya os he dicho que si se llenan los cupos de 10 personas, pues probablemente haga el de 20. Así que esto sería todo. Y para continuar con la serie, ya sabéis, chicos, un like y suscribiros. Iremos enseñando ya todo lo de Ragnarok para explorarlo bien porque es grandísimo el mapa, la verdad, chicos. Y iremos enseñando todo tipo de cosas. Por eso no os preocupéis. Bueno, un saludo y nos vemos hasta otra.